Cada rato que me andas perdiendo y vuelves de nuevo a borrarme la palabra Adiós, 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 adiós Es que es lo mejor de mi vida tú en cambio me diste tan solo en el suelo Que curé de tus muchas heridas que un día no he causado aquellos gafones Y yo voy a encontrar la puerta cerrada 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 No, 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 no